es que lo que mi gente sea bienvenido una vez más a mi canal de youtube hoy estamos con un amigo especial de verdad bueno pues amigo especial un mamá como así monito tego que está aquí pero un pecoso otra vez estamos aquí con tego tego muerte que se llama si tengo muerte y bueno mi gente para el videito de hoy lo que tenemos es lo siguiente y se acuerdan que en el capítulo anterior ya fabi viene me vota lo que está ahí la miniatura dice que soy un lobo solitario en el capítulo de hoy viene la reconciliación así que quédate con él que luego te dice hombre no 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 así que mi gente quédate hasta el final del vídeo para que te guste y vamos a ver que le guste de la sede de verdad hola papi hola 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 mira cómo estás se mentiría si te digo que estoy bien y como tú estás tú estás si quieres vamos a pasar acá otra palabra mejor y por qué para allá mira hay algo que yo te quiero comentar no sé cuántas veces lo tengo que hablar contigo no sé cuántas veces te lo tengo que decir aparentemente yo no hablo español no sé no me entiendes cuando te hablo tengo que hablarte un poquito más claro me entiendes me estás entendiendo bien hasta ahora yo creo que te entiendo ah bueno pues me alegra pues escucha bien porque sólo lo voy a decir una vez ya tus amigos son mi boca suelta yo me entero de muchas cosas que tú haces como también me enteré que tu novia no sé tu esposa lo que sea que sea tu vida llegó de viaje también me enteré que tú estabas diciendo que yo no soy nadie ya básicamente que literalmente lo único que que literalmente simplemente fue un error y yo no te escuchaste eso que yo te he dicho que tú no eres nadie a ti no te importa quién me lo dijo qué está pasando ahí afuera tío y afuera tío entonces siendo muy honesta yo a ti te lo repito te he dado todo todo entonces no entiendo por qué dice que no soy nadie o sea tú crees que yo en realidad no soy nadie para ti tú sí tú eres una persona muy importante para mí entonces porque tú no me eliges a ella porque tú le dijiste a ella antes que a mí la cosa complicada porque tú le das tu amor a ella y no a mí qué hace ella que no hago yo o sea mínimo es una diosa que te da todo lo que tú quieres en el momento que tú quieres y cuando tú lo quieres porque literalmente a mí lo único que me falta entregarte qué me falta date a ti el chiquito piénsalo tú crees que mi mamá está haciendo el chiste o sea tú crees que yo estoy relajando tú me ves que eres de que yo estoy relajando disculpa disculpa o sea a ti ni siquiera te importa a ti ni siquiera te importa que tú estás a punto de perderme o sea para ti no 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 tú me importa a ti yo y nada es lo mismo y porque entonces tú vienes y me vas a hablar chulo para que venga y eso para discutir bueno papi yo te puedo hablar como yo quiera yo te puedo hablar como yo quiera o dime también me quieres controlar la forma en la que te hablo chai yo tengo muchos problemas a mí no me importan tus problemas no me hundan a mí contigo si tú quieres estar conmigo yo te ayudo y te saco todos los problemas que tú tengas lo vamos a resolver juntos pero yo no quiero tampoco estar metida en el medio sin un plato de salud a una mesa simplemente tanto para ti como un maldito perro para cuando tú te des tu gana llámame para cuando tú te des tu gana está para mí para cuando tú te des tu gana no ah no Mila yo no soy ningún juguete y si tú fuera uno podrás jugar el juguete más rico jajaja yo en este punto yo en este punto ni sé qué decirte o sea yo a ti te di todo yo a ti te di mi amor mi cariño mi tiempo dejo de trabajar para estar contigo siempre que tú me necesitas estoy ahí siempre que tú me llamas mira Mila que necesito algo estoy para ti te doy cariño te doy me aseguro de que tú te sientas bien que me falta o sea dime que me falta no quiero ningún beso tuyo chapa ya vete tú en ese bloque y yo en este ya así vamos a hablar así sí así mismo pero ven no como así yo no te escucho bien ven acá ven pégate un chismado un chismado pégate un chismado pégate ya tú me escuchas bien tranquila yo no hablo tan bajita hey ¿por qué tú me empujas ahora? entonces además de todo también me voy a empujar te has estado dando un beso no quiero ningún beso tuyo no quiero ningún beso tuyo pero ahora mismo no quiero nada de ti vete me voy entonces cuando yo termine mi boche todavía no he terminado no te quille no te quille no te quille no te quille ¿cómo tú te...? suéltame 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 te lo voy a decir una última vez suéltame hey oye pero tú si eres fresco ahora tengo toda mi ropa mojada por tu culpa porque yo te quiero vete a la mierda men en verdad yo estoy harta de tu maldito estupidez estoy harta de que siempre tú seas un maldito payaso o sea tú no te puedes tomar ninguna vaina en serio te estoy diciendo que voy a terminar contigo te estoy diciendo que no quiero saber de ti te estoy diciendo que tú no me mereces porque no me mereces te estoy diciendo que tienes que elegir entre tu bendita novia y yo y ni así tú te lo puedes tomar en serio o sea bro yo no te estoy hablando en chino mira yo creo que tenemos que calmarnos calmarse del diablo dime tú cómo tú te sentirías si yo estuviera hablando con otro tipo y lo eligiera antes que a ti cómo tú te sentirías no dime porque yo estoy puto que tú no me va a venir a traer flores a mi casa como que no espérate espérame ahí mismo te va a quedar con tu roza en la mano no la quiero además de estar dañando mi jardín que tanto trabajo me cuesta mantenerlo me cuesta muchísimo trabajo mantenerlo ya ya mi amor ya yo no quiero estar discutiendo ya 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 yo no quiero estar discutiendo mejor vete de mi casa ya ya vete no quiero hablar más contigo ya 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 no quiero hablar más contigo vete yo quiero que tú sepas algo que te vayas de mi casa no tengo nada que saber no tengo nada que saber solo escúchame volteate y solo escúchame cuando tú tengas una decisión tú vuelves a donde me no tienes que mirarme a nada solo escúchame para que tú entiendas para que tú entiendas habla mira mira yo no te lo voy a negar es verdad tú me gustas muchísimo yo quiero mentira deja estar hablando mierda déjame hablar por favor y yo a mí sí me gustaría estar contigo pero la verdad es que Fabi llegó a mí cuando nadie me hacía pasión de mí literal yo estaba de granado yo no tenía dinero bueno yo todavía no tengo dinero pero ella fue la que me quise y tú te acuerdas que yo antes te conocía antes que Fabi tú me me ignoraba y de todo no sé qué te hizo no sé qué te hizo cambiar después yo ni siquiera sé quién es Fabi mi novia mi esposa bueno pues está bien entonces si esa es tu decisión Fabi pero yo no quiero que te sientas más yo quiero que tú y yo seamos a mí vete 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 en serio no me hable tú deberías sentir vergüenza de siquiera hablarme a mí en serio pero no te pongo así vete de mi casa te voy que te vaya que tú estás esperando tampoco sabes dónde está la puerta te la tengo que enseñar también te tengo que enseñar dónde está mi puerta también ven con gusto yo te enseño estamos así rabios también tengo que prenderte el carro ya tú lo sabes prenderte puedes pero tampoco para que me hable así vete lo único que tú es la única persona que tú quieres a ti mismo tú eres demasiado egoísta tú eres una persona que nada piensa en ti misma tú ni siquiera pensaste en cómo yo me iba a sentir tú ni siquiera pensaste en si yo me había enamorado de ti tú ni siquiera pensaste en que era una probabilidad de que ya volviste y después tú menos me quisieras dejar tranquila o sea tú literalmente nunca pensaste en mí tú simplemente pensaste tú sentiste bien te sentiste yo me iba a salir de la mañana yo me iba a salir de la mañana y no me iba a salir de la mañana Gracias por qué, por entretenerte Porque eso fue lo que yo fui para ti, un entretenimiento Pudiste ser algo más, pero... O sea... Yo pude ser algo más Te lo voy a volver a repetir ¿Qué me faltó? Dime que yo no te dé ¿Te acuerdas de la última vez que acabo en la casa? De la última vez que acabo en la casa Ajá De la última vez que acabo en la casa Yo estaba... De loco por ti No me desean Es decir que tú tienes que hacer todo lo que tú quieras siempre Incluso cuando yo no quiero O sea... Además de que yo te lo di todo Además de que yo di mi vida por ti literalmente Además de que yo... Sacrifiqué muchísima amistad por ti Tú estás diciendo que yo tengo que hacer lo que tú quieras siempre Pa' después decime Que no, que me va a dejar Porque ella está contigo desde el inicio O sea Revísate Tú es un psiquiatra Muchas gracias Devuélveme la llave de mi casa No Te voy a llamar a la policía si no lo hace Llama a la policía Entrégame la llave de la casa Si no la veamos comunicado Que no te voy a dar mi llave Que me la entregue No te la voy a entregar Pues jódete entonces ¿Qué es lo que? Yoráculo Dice Yoráculo La voy a tener yo que salir a comprar Ven acá Saludos Ven acá, ven acá ¿Tú me ves ahora? Ahora sí, ahora sí estoy bien Señorita la más carajo Vamos a hablar pa' allí Un panda que la lleva Un panda que la lleve billetas Entonces se va a entrar Me van explicando ¿A ti se te olvidó cómo caminas? Yo no entiendo No entiendo por qué me agarró Pero está bien No, yo te estoy preguntando Si a ti se te A ella se le olvidó caminar Rubio ¿Por qué tú la cargaste? No se escucha No se le escucha Porque sí Porque yo la quise cargar Ah, bueno Entonces ella no mereció Ella no merece un respeto De que usted le diga ¿Puede venir para acá conmigo? Yo nunca Yo siempre he merecido respeto Y nunca lo he recibido Total ¿Cómo tú? Bueno Ahí ya yo creo que Esos son temas Entre ustedes dos ¿Tú te sientes confiada Con él? ¿Para yo dejarte aquí Que hable con él? Sí Ah, bueno Lo voy a dejar Cualquier cosa ¿Tú sabes pitar? ¿Verdad? Tú me pitas Que yo ando con una Que tira Rápido No quiero ser problema Cuéntame ¿Cómo te va? Ah, más o menos a ti Está bien Bravo Qué bueno Me alegro que estés bien ¿Para que tú me dijiste que venga? Si yo solamente te pedí un favor Sí, pero ¿Qué pasó Que tú necesito un abogado? No Son cosas mías Yo creo que no debería importarte Yo creo que sí Que debería importarte ¿Por qué? Sí, porque si se trata de ti Ya me tienes que importarme Si se trata de mí No debería importarte Como nunca te ha importado nada de mí Yo no sé por qué tú dices eso Porque eso es mucha mentira ¿Tú crees que Si a mí nunca me importaba nada de ti ¿Tú hubiera yo hablando contigo ahora? No No sé ¿Tú hubiera yo preocupado por ti? En verdad, no sé Como tú te preocupas por todas Digo que Pero es que no te comentas De todo y toda Porque tú te vas a llevar de la gente Eso Eso de llevarse la gente Eso no es Que no es una sola persona Hay mucha gente que lo han dicho Incluso tú mismo Y yo te dije Que fue lo que me pasó Ya Que de verdad Eso fue un error Pero es mejor Yo te voy a dejar Para que tú Venga tu tiempo Para reflexionar Y todo eso Creo que tú no estás preparado Para tener una relación seria En este momento ¿Cómo tú crees eso? ¿Tú traigan? Porque yo sí creo No, no Se no está preparado Entonces tú sí Yo sí Porque yo No Mientras estuve No hice ningún tipo de lo que era Como tú hiciste Pero yo no he hecho Ningún tipo de lo que era Yo no sé por qué Que tienes un monete así No, pero está bien Yo te dejaré tranquilo De verdad Pero yo no quiero estar tranquilo Bueno Yo no sé ¿Podemos salir esta noche? ¿Para dónde? No sé Para un río Para la playa Bueno Si tú quieres Podemos ir Pero Yo quiero que te quede claro Como que No sé De verdad No sé Yo estaba todo tarde Pensando Y tratando de reflexionar Y entender todo Pero Pero oye Venga papá Si yo te digo todo Con detalle Ahí tú me vas a dar Una oportunidad Puede ser que Más fácil Te dé una oportunidad Sí Y tú me puedes ayudar A un problemita también ¿Qué problemita tú tienes? Yo te voy a explicar Todo eso Pero Oye Estando contigo No estando Yo te puedo ayudar Si nosotros Dejamos Tener una relación Bueno Yo necesito estar contigo Seguiremos siendo amigos ¿Ok? Y yo te ayudo bien Amigo No Yo no quiero decir Que amigo Bueno Y yo te ayudo bien Entonces dime ahora Bueno pues Como te cuento Mira para empezar Si Si yo salí con alguien Pero No Todo Yo creo que todo Con engaño Y ve como yo te dije Con alguien ¿Quién? Era una tipa ahí Con el pelito azul Ajá ¿Cuál es el nombre de ella? Porque Me han dicho Varias personas Ya La del pelo azul Pero no me dicen el nombre Yo te lo voy a decir el nombre ¿Estoy esperando? La nada me sigue diciendo ¿Vale? Dale, sigue Ella llegó así Desde un día de la nada Y se acertó a mí Y me dijo Mira Que yo quiero Hacer Grafiti en la pared Que yo no he hecho nada malo Pero Acá ahí Y yo De baja En ese día Yo estaba frío En verdad Y estaba Claro Y yo le dije No pues está bien Vamos Y ahí comenzó Ya como Hablar muy bonito Y esas cosas Pero Lo que está Que al final Solamente Duramos como Una semana Y nos veíamos De vez en cuando Pero ¿Y qué trato Tú le dabas? Yo Ella me trataba a mí Como que Ella éramos algo Pero yo no Yo simplemente Tú no Tú a ella no Déjame Déjame seguir diciendo Ok Ok Pero Yo nunca Me Me fijé de algo Que al final Según ella Ella quería Tener algo conmigo Pero yo creo Que ella quería Tratarme algún tipo De información No sé Qué era lo que Yo quería Conmigo Porque Ayer yo me di cuenta De que Ella Estaba saliendo Bueno Tiene amores Con un tipo Que es policía Y yo creo Que es FBI Por lo que A mí me han dicho Cuando yo vi eso Dije yo Bueno Eso Ya yo le llegué A los códigos Porque ella Llegó a mí Cuando tú llegaste Ella como Que se yo Como Te hizo alejar Se iban Y yo Hasta tú Estás raro Por todos lados No me No me dio bien Pero Al final Yo se lo dije A ella Y yo Que yo No quería Estar con ella Ya son dos veces Dos Dos chicas Que se te acercan A ti Y tú dices Que es para lo mismo Entonces Yo creo que Esas son excusas Que tú estás poniendo No 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 estoy poniendo excusas Yo te estoy diciendo La verdad Real Es real Yo te estoy diciendo La verdad Si tú quieres Le puedes preguntarle A los amigos míos Que estaban Anoche En una fiesta Y ellos La vieron Con el policía No No Tú le puedes preguntar A los muchachos De verdad Y yo Creo que Oye Me hay un bobo Ahí Entonces Yo necesito Que tú me ayudas Porque No sé Puede hacer que Es que Ese policía Yo no sé Ese policía Cuando me la ves Estaba a través de mí Porque Yo no sé Yo te dije Yo estoy En un lío Según Lo que yo Escuché De los muchachos Que se llama BBC No sé Ah sí Yo sé quién Entonces Ese oficial Anda A través de mí Porque yo Hace día Tuvo unos problemas Y tengo Un récord Que no sé Cómo llegó Va a salir De eso Porque Entonces Yo me estoy Limpiando Trabajando En el taller Tratando De estar Lo más tranquilo Posible Pero yo No puedo Estar tranquilo Si yo estoy Tranquilo Porque ya Tú llegaste Y eso Y yo De verdad Quiero Pedirte Mi disculpa Por la cosa Que yo hice Pero Y cuando Fue No fue No fue Mi intención Loco Se ve Negra La pantalla La pantalla What ¿Cuándo fue La última vez Que se vieron La última vez Que ella y yo No ven Antes de ayer Después Después Que yo llegué Si Ok Pero Ella O sea Yo eso Lo dije Yo la puse Clara A ella Ya sé Que yo Y qué sé Yo Como que Hice El Grayán Y yo Va a hacer Todo lo Para pasar Quizás Porque tú Le has dado Su motivo De quillarse Porque si Fuera Cualquier Otra Persona O sea De la calle No sabe Porque Ya sé Que yo Yo te lo voy a decir No sé 145 Dime Padre mía No se te escucha Pues sí Mi amor 150 Ahora sí Yo te estoy Escuchando Sí Pues sí Mi amor Yo No sé De verdad Yo Lamento Pero yo Sé Que En fin Ella Siempre Me fue Buscando Como Para Sacarme Algún tipo De información Porque Cómo Es que Según Ella Me quería Y al Otro Día Bueno El Mimo Día Y Allí Estaba Saliendo Con Un Tipo De Policía O sea Son cosas Que No Volverán A pasar La verdad Que Entiendo Y Yo Tú Sabes Porque Ya sé Que Yo Comigo Porque Yo Le dije La Real Yo Le dije Oye Tú Llegaste Como Una Loquita En Estos Días Y Y Ya Dique Dique Ah No Ya Yo Llegué Que Enamorándome A mí Que Tú Quieres Tener Conmigo Diciéndome Como Que Deje Mi Prácticamente Mi Esposa Y Yo Me quedo Así Como En El Aire O sea Algo Raro Algo No Sé Y Es Como Yo Te Digo Yo Creo Que Yo Estaba Borracho Algo Una Groga Algo Me Dieron A Entonces Todo El Tiempo Que Tú Te Viste Con Ella Estaba Drogado Segundo No No Todo El Tiempo Porque Yo No Estaba Con Ella Todo El Tiempo Oye De Verdad Yo No Estaba Con Ella Todo El Tiempo Ella Me Llamaba A mí Todo El Tiempo Dice Que Wey Ven Dónde Tú Estás Ven Dónde Tú Estás Y Yo Trabajando Yo Estoy Trabajando Y Ella Quería Que Yo Cogiera Para Allá Me Estaba Desesperando Y Yo Pero Bueno Acá Estaba En La Tarada Pero Yo De De Verdad Si Tú Quieres Dame A mí Un par De Palos Dame Una Puñalada Porque Eso Es Un Huevo Que Yo Puse Ahí Yo No Te Voy A Hacer Nada De Eso Porque Yo No Soy Ese Tipo De Mujer De Darle Golpe A Los Hombres Pero Me Molesta Que Tú Haya Tratado A Otra Mujer De Una Forma Quizás Que Estaba En Una Relación Con Ella O No Sé Porque Si Fuese Como Que Ok Te Viste Con Ella No No Más Contacto Pero Tú Siguiste Tuviendo Como Contacto Con Ella Yo No Tengo Contacto Con Ella Yo No Tengo Ya Contacto Con Ella Y No Quiero Hablar Con Ella Nada Que Se Yo Esa Gente Para Mí Que Se Estaban Combinando Buscándome Las Formas Como Para Detoname Y Eso Te Pasa Solamente Por Tú Querer Andar De Cuero En La Calle Imagínate Que Sea Si Que Esa Gente O Ella Te Estaba Enamorando Para Sacar Información De Ti O Para Detonar Todo Lo Que Sea Solamente Por Tú Querer Estar De Cuero En La Calle Que Estas Hay Veniendo Yo Creo Que La Verla La Verla Si Es Tu Hermana Mía Pero Yo Quiero Que Tú Me Diga A Ver Que Va Pasar Conmigo Porque Yo No Yo Te Quiero A Tí De Verdad Yo Solo Dije A Ella Yo Le Dije Oye Tú Llegate Yo Ni Si Quiero Te Conoco Bien Y Ya Tú Quieres Estar Conmigo Eso Son Mucha Loquera Yo Tengo Que Tú Sabes Que Tú Y Yo Empezamos Desde Cero Y Eso Tú Lo Sabes Que Si Yo Estaba Desde Cero Literalmente Cero Te Recuerda Cuando Cuando Iban Otra K Juntos Y Yo Te Acompañaba Siempre Y Todo Eso ¿Cómo Tú Me Vienes A Hacer Una Cosa Así? Yo Que No Pienso De Verdad Yo No Estaba Pensando En Hacer Mueve Pero Imagino Que Usted Como Es Como Tu Lamentita Con Maldita Mesa Si Me Imagino Que Usted Tuvieron Relación Sexual Varias Vesas No Una Solo Ya No Ya De Ahí Ya Y Ahora Me Escuchas Si Te Escucho Pues No Te Voy A Mentir Si Una Sola Ve Y Eso Me Gusto No Te Gusto Ok No Nunca Lo Gusto Fue Algo Raro Yo Me Senti Raro Cuando Yo Salud Y Donde Fue So Maroy Batai En Su Casa En Su Casa Ok Usate Proteccion Si Oh Bien Ok Yo te lo Acojo Ahora Si Es una Falta De Respeto Muy Grande Verdad Si La Verdad Que Si Pero Yo Quiero Ver Yo Quiero Saber ¿Qué Tú Hacer Conmigo Porque Yo No Yo No Quiero Perder Yo Toda Esta Tarde Antes Comienza Habla Yo Quiero Que Me Explique Una Cosa Ok Tú Tú Estás Saliendo Con Otra Gente No Yo No Estoy Saliendo Con Nadie Todo El Mundo Sabe Que Solamente A Ti Te robaron El Vehículo Hace Que Fuera A Sacar Su Carro A Comisaría Y ¿Cuándo Me Cogió Un Vuelo? Creo Que Antes De Ayer Creo Pero Ustedes Tuvieron Yo Sé Que Tú Y Hablaban Antes Ustedes Tienen Tuvieron Algun Vínculo Algo O Si Sabe Que Antes Te Recuerda Todo El Problema Que Pasó Y Todo Eso Nosotros Estábamos Empezando A Hablar Pero Nunca Tuvimos Nunca Llegamos A Tener Nada Ningún Vínculo Ningún Rosa Ni Nada De Eso Pero Eso No Tiene Nada Que Ver O 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 Nunca He Fallado El Que Falló Aquí Fuiste Tú No Yo Y Esas Son Cosas Que Ni Vienen Al Tema Tú Tienes Muchas Amigas Verdad Yo No Tengo O Yo No Puedo O Yo No Puedo Tener Amigos No 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 Pero Eso Está Raro Que Tú Con Dos No Sé Por Que Dónde Hubo Fuego Ceniza Quedan Ah Pues Va Quedá Ceniza Dónde Dónde Tú Pusiste El Fuego No Hace Nada No Hace Fuego Se Apagó En verdad Yo Y Va Quedá Ceniza Yo Mismo Se Va Apagé No 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 Va Quedá Ceniza Yo Me Aseguré De Eso Yo Apagué El Fuego Y Barrí La Ceniza Yo No Tuve Que Apagar Ningún Fuego Ni Nada Porque Nunca Pasó Nada O Sea No Hay Ceniza No Hay Nada Nunca Pasó Nada Mira Yo He Estado Todo Tratar De Tratado De Necesito Yo No Por Tenga Porque Yo No Estoy Bien Últimamente La Cabeza Los Muchachos Me No Saben Saben Lo Que Yo Me Sentí Cuando Yo Ví Que Tú Llegaste Al Mecánico En El Otro Carro En El Lamborghini Y Tú Ni Caso Ni Si Y Tú Trataste De Ni Siquiera Saludarme Porque Me Puse Nervioso La Verde Tú Ni Siquiera Trataste De Saludarme Entonces Dime Me Puse Nervioso No Sabía Cómo Cómo Iba Hablarte En Verdad Porque Yo Sabía Que Estaba Conmigo Y Además Tú De 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 Que Tú Piensa Que Yo Soy De Hierro Y Que No Siento O Sea Dime Mira Tú Estaba Pensando Y Tratando De Reflexionar Y Tratando De Coger La Cosa Con Calma Lo Que Tú Hiciste Fue Mucha Falta De Respeto Verdad Pero Yo Siento Como Que Tú Estás Como Desubicado No Sé No Como Que Está Como Medio Oído No Sé Qué Te Pasa Entonces Yo Te Voy A Una Oportunidad Para Ubicarte En Verdad Ay Espérate Madre Estoy Ay Dios Y Otra Otra Cosa Si Puedes Hacer Otra Lo Que Si Yo Me Entero Que Tienes Algún Tipo De Comunicación Con Esas Chicas Que Tú Te Habito Vamos O sea Desde Ahí Ya De Ahí Se Acaba Todo No Pero Que Ya Yo No Voy A Tener Nada Tú Crees Que Yo Igualmente La Pasta Dos veces Tienes Tienes Real La Real Tienes Que Toda La Verdad Y Amitir Que Tu Viste Mal Y A Que Hora Que Viene Eso Ya De